Aunque no me encuentre aquí presente Yo sé que no estoy ausente Pues vivo en sus corazones Sé que siempre me están recordando Porque se siguen cantando Mis corridos y canciones Como olvidar tantas desveladas Aquellas lindas mis piadas Con mi compadre querido Cuando los alegres nos tocaban Fuera día o día madrugada Y cantaban mis corridos Aunque mi vida fue muy cortita Pero fue muy productiva Va a chambear fui dedicado Nunca imaginé que a mis veinte años Fue el bueno de la empresa Que mi padre había formado Supe escoger muy bien a mis socios Porque así son los negocios Son algo muy delicado Con respeto y con sinceridad Sin olvidar la humildad Yo no mure lo más sagrado De mi madre yo no me despido Tampoco de mis hermanos Porque yo jamás he ido Aquí me encuentro en Jesús María Donde yo me la bebía Yo grande de aquí lo cuido Usted fue al igual que mi padre Un ejemplo importante Para seguir mi camino Pero cada quien trae una raya Donde acaba la batalla Ni modo así es el destino Por lo pronto no se pongan tristes La vida es pa' divertirse Lo que cuenta es lo vivido Quiero vernos aquí en Navidad También el 30 de mayo Y cantenme este corrido Me quedamos con aquí presente Para la persona que la solicitó Gracias ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video